qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos en la nvidia shield android tv y vamos a jugar al pes 2018 nos encontramos en la aplicación nvidia games y bueno esta versión es bastante curiosa porque es una versión de consola disponible en nvidia shield pero con los gráficos de pc ya que este es este es un juego que tiene integración steam y bueno supera a las versiones de las consolas de actual generación vamos a darle jugar aparte también que es un juego que no tenemos que descargar acá nos ha detectado el game pack chill ya estamos dentro de steam está descargando una actualización es lo único pero el juego como todo juego de geforce now puede jugarse al instante gran ventaja para los usuarios de nvidia shield ok acá está iniciando el juego esto es pes 2018 y bueno un agradecimiento también al amigo marcelo el suscriptor que nos ha compartido este juego y bueno lo vamos a dejar con la intro del juego y con todo el partido y bueno lo vamos a dejar con la intro de la y bueno lo vamos a dejar con la intro de la ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver qué once han decidido alinear los técnicos! ¡Gracias! 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 Petido inicial y el partido está en marcha! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Toni Kroos. Toni Kroos, yo le comparo con los mejores jugadores alemanes de los últimos tiempos. Es el arquetipo del medio centro moderno, Toni Kroos. Puede jugar en esa posición, puede dirigir al equipo, tiene buen disparo con las dos piernas, puede jugar de interior para llegar más al área. Es que, te digo una cosa, a veces que Toni Kroos roza la perfección. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. Y abre la banda. Toni Kroos. ¡Qué buen balón adelante! ¡Bian Hundelas! Y el Linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Por poco se le sale el corazón de la boca, aunque al final no ha pasado nada. ¿Han hecho lo que yo creo? No, no puede ser. Y yo que pensaba que la jugada iba a terminar de otra manera. No creo que el entrenador quiera volver a ver esto, ¿eh? Dani Carvajal. ¡Consigue salir! ¡Qué forma de irse! ¡Ha interceptado! ¡Llega la ocasión! ¡Balón para arriba! ¡Buena salida! Benzema está examinando las opciones. La ha dirigido de maravilla. La ha dirigido de maravilla. ¡Qué habilidad! ¡Pasan a la alternativa! ¡Pasan a la alternativa! ¡La controla Sean! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Se libra del rival! ¡La juega! ¡Y utiliza la cabeza! ¡Qué parador! ¡Interviene! ¡Y la para! ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Parecía un gol cantado! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Júntela! ¡Sensacional! Han desperdiciado un buen contratar. Joel Bellman. Intenta conectar con los hombres de arriba. ¡Prueba el pastille! ¡Gol Ajax! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. ¡Parecía! 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 ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! Han conseguido ponerse por delante por fin, pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Parecía! ¡Parecía! ¡Pelotazo en largo hacia delante! ¡Sion! ¡Júntela! ¡Modric! ¡Pelotazo en largo! ¡Dani Carvajal busca el hueco por arriba! No se han entendido muy bien en esta ocasión. Marcelo lo recupera. Dijek avanza por el centro. ¡Sion! Marco Asensio. Busca la forma de pasar. Cristiano Ronaldo. Grandísimo control. ¡Dispara! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Benzema! ¡Qué gran parada, señores! ¡Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra! ¡Eso te lo aseguro! ¡Y vuelven a tener la posesión! ¡Júntela! ¡Balón largo a la banda! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! ¡Balón largo a la banda! ¡Supera la defensa por alto! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Balón templado! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Rebota en el palo! Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Parecen algo negados de cara al gol, pero están jugando bien. Tampoco han tenido mucha suerte y por eso van por detrás en el marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Bueno, el enterador ya ha explicado la estrategia a seguir. Y ahora los jugadores tienen que... ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vaya! Casi saca petróleo de ese fallo. ¡Parece que sale de esa! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Joel Bellman la manda en largo. Vijek acaba de estrenarse como goleador en el partido. Modric la manda hacia adelante. ¡Qué buen balón adelante! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Consigue salir! ¡Ha regalado una falta! ¡Pudo ser tarjeta! A mí, desde luego, me dio la impresión que lo merecía. ¡No ceja en su empeño! ¿Qué se sacará de la chistera ahora? ¡Cristiano Ronaldo! La ocasión parece una repetición del fallo anterior. Bueno, una tras otra. No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cantar a la fuente. ¡No ceja en su empeño! 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 está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda ese es el motivo yo creo saben que lleva mucho peligro con gente tan rápida cristiano ronaldo no han conseguido transformarla si continúan buscando la meta rival como hasta ahora tal vez tal vez puedan sacar algo positivo de este choque recuperan la pelota cristiano ronaldo cristiano ronaldo de nuevo sin suerte igualito que la última vez en la jugada sea balón parado ojo que sin duda el hombre a marcar no perdona una marco asensio yo creo que tienen que seguir así no es plan de ponerse a valorar otras opciones como si la cosa no fuera con ellos si no tienen más remedio corre hacia el interior el ajax trata de crear juego póntela vijek vuelca hacia la derecha a ver que se inventa ahora buena posición para él tira cristiano ronaldo solo quiere que lo dejen en paz pero no hay tutía no son de los que marcan a medias Lucas Vázquez danza el pase dentro de remate de cabeza el bolso en de IVA no desperdicia la oportunidad incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos y yo me pregunto ¿serán capaces de sacar fuerza si ganan el partido? marco asensio ha estado muy rápido y el portero no ha sabido tapar bien el hueco hay que reconocer que ha tenido suerte ha jugado a la lotería esta semana seguro porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar ahí tenemos la sustitución bueno entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota yo creo que le va a venir muy bien al equipo el partido se reanuda con tablas en el marcador bueno un partido es un toma y daca verdad eso es así irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado vamos a ver tiene que probar algo distinto para llegar arriba pero apenas hay tiempo ya una pena tienen la oportunidad de contraatacar Cristiano Ronaldo así se culmina una gran remontada ahí hemos visto una cosa lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo señores es que en cuestión de segundos un robo de balón es gol el Ajax saca otro cambio rápidamente el cambio la verdad no sorprende a nadie ahora parecía que le costaba mantener el ritmo necesita el equipo ahora piernas descansadas se colocan con una ventaja de un gol bueno esto es lo que mejor sabe hacer hacer goles es que el 99% de las veces acude el rejate de su equipo cuando mal lo necesita un goleador es esto Rafael Varane está explotando ese carril derecho sin duda han dado un paso de gigante hacia la victoria final en cuanto han recuperado la posesión han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpes en la ciudad de la ciudad Amplían la diferencia a dos tantos. Púntela. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué buen control! Cristiano Ronaldo le pega duro. Una muy buena parada. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¡De cabeza! ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Sien de John. Han desperdiciado un buen contraataque. Fuega hacia la banda derecha. Dijek toca hacia la banda. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. ¡Debe colgar el balón al área! ¡Lo intercepta! Y de esta manera concluye el partido de hoy. ¡Qué exhibición de virtudes! ¡Paciencia y tenacidad! ¡Nunca se rindieron y al final logran la recompensa! ¿Cómo has visto el partido de hoy? Hemos visto una cosa muy clara. Existe una brecha insalvable entre los dos equipos en cuanto a calidad. Pero insalvable. Simplemente se han cumplido todos los pronósticos. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!